Más que suena Llama después de la luna Pa' chingarte bajo la lluvia Llama después de la luna Mami, es que como tú no hay ninguna Y te quiero pa' mí Una noche en Miami Es la Navidad, Panamé Hasta vámonos hasta aquí Dime si tú estás por ahí Y tú si lo mezclas con Linn Ando conectivo, vamos a Medellín Ella es de Meda, yo culo, yo en el gym Se me pone roja porque está ahí en fin Dando vueltas por la con De bella calle en el deporte Mami, dime cuando y dónde Tu culo me corresponde Llama después de la luna Pa' chingarte bajo la lluvia Mami, ¿por qué tan solita? Dime que lo que tú necesitas Que esta noche Momito a buscar Pa' que termine con la tuta moja Que ese cabrón no se puede valorarte No me imagino yo al amor de hacerte Yo sé que te va a botarte Yo sé que te va a botarte Momito a mojarte Que ya nada te va a pasar Conmigo todo va a olvidar La pena que te hicieron mal, baby Ya tú no estás sola No te tienes que preocupar Nadie te controla Ya saben que tengo mucho Casi cargo todas mis pistolas Ella se toma una piggie Ella está bien freaky Freaky, 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 tú na' Freaky, freaky, tú na' Freaky, freaky, tú na' Mami, esto está easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Ella se toma una piggie Ella está bien freaky Freaky, freaky, tú na' Está bien culo, na' Baby, esto está easy No te pongas crazy Yo sé que te gusta Toma, toma, toma Llama después de la una Sin quedarte bajo la lluvia Una noche en Miami En la Navidad, Panamé Hasta vámonos de aquí Dime si tú te pones Yo sé que te gusta Lo sé, pero he vuelto B damas ni un ves uffleup longer